Hemos dado el paseito, son las 9 y 20 y nos invitan a desayunar. Hemos venido por las mochilas a decirles que nos íbamos, a intercambiar teléfonos, nombres y demás. Y nada, pues insisten en que subamos y que desayunemos con ellos. Zapatitos fuera, vamos para adentro. Y esta es la casita que vemos desde fuera todo el rato. Qué chulo, es decir, todo de madera. Todo de maderita. Es como una habitación esta, en realidad. A veces, Dario. Y la camita. Los dioses. Buenas vistas. Ay, es que estaba echando fotos. Se me va la olla, me pongo a echar fotos y no me acuerdo. Ojalá no pique, ojalá no pique. Chau. Chau. Adiós.